Hola mis hermanos de nueva cuenta, bendiciones en el nombre del señor pues con un nuevo video, con el canto Dime Señor aunque algunos lo conocen como Hoy en Oración de Rafael Moreno el canto original está en el tono de Mi sin embargo se lo voy a decir en el tono de Re siempre lo he tocado ahí, es un tono cómodo que incluso para mujeres quedaría muy bien los tonos que vamos a utilizar son Re La Sol Fa sostenido menor y Si menor y son todos el rasgueo es el siguiente así lento viene en mis tutoriales de rasgueo pero sería dos para abajo, dos para arriba, uno para abajo como el pasado video de ayer le he hecho ok y iniciaría Hoy en oración Re luego Sol quiero preguntar Señor otra vez quiero escuchar tu voz y no vamos a mí tus palabras con tu amor La siguiente verso ser como eres tú Sol servidor de los demás y Re Sol otra vez dime como en que lugar de ahí te hago falta más Sol La Re así lo toco yo y el coro nos vamos a Sol Dime Señor Dime Señor que te puede Fa sostenido menor servir Si menor Deja el Sol conocer La Tu voluntad y repite Dime Señor que yo quiero vivir Quiero de ti Aprender Saber Amar Ok y sería todo el canto entonces lo voy a tocar ya sin decirte los tonos canto Dime Señor o Oye en oración en tono de Re de una manera sencilla Oye en oración Quiero preguntar Señor Quiero escuchar tu voz Tus palabras con tu amor Ser como eres tú Servidor de los demás Dime como en que lugar te hago falta amar Dime Señor en que te puedo servir Déjame conocer Tu voluntad Dime Señor Señor en ti Yo quiero vivir Quiero de ti Aprender Saber Amar Y esa sería la manera de tocarlo Si quieres el inicio Quizás puedes arpejear sencillo Decir Oye en oración Quiero preguntar Señor Quiero de ti Y ya después le metes el radio en el coro Como te digo la original está en mi Sería cuestión nomás de subirlo pues un tono Igual si eres mujer creo que en do Debe quedar muy muy cómodo para cantar Entonces sería bajarle un tono parado Pues bueno hermanos ahí quedamos con el canto Dime Señor Canto que me pidió precisamente hoy y que nos suba así rápido porque pues digamos que ya me lo sé ¿No? Seguimos trabajando en los cantos que les dije ayer No se me desesperen Vamos a seguir subiendo tutoriales Un abrazo Dios me los bendiga mucho Bye bye Y no se olviden de corriente de gracia